La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Bienvenidos a la Eucaristía del 20 de Febrero, jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. Ofrecemos esta celebración por los siguientes difuntos. Natividad Sánchez, Gregorio de la Cruz, Santiago de la Cruz, Pío Quesada, Ramón de Jesús, Rosa Montaño, Marcelino Montaño, Juan Irino Morel, Raúl Cristo Feli, Cristino Morel. Además, oramos por los enfermos, por los que han perdido la esperanza y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Queremos agradecer a los hermanos que nos acompañan en los estudios de Televida y a todos los que nos sintonizan a través de la radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida. Para presidir esta Eucaristía, nos acompaña el Padre Alberto Jesús Riva de las parroquias San Felipe Apóstol y San Luis Gonzaga de Punta Villamella. Nos ponemos en pie y con el canto de entrada iniciamos la celebración. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía, hermanos y hermanas, poniendo todas nuestras intenciones y necesidades en la mesa del altar donde Dios se hará presente. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, iniciemos pidiendo el perdón y la misericordia de Dios por nuestros pecados, por nuestras limitaciones. Y decimos, yo confieso, yo confieso, y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiágate contra ti, oh pecador. Y de mí, Cristo apiágate contra ti, oh pecador. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo, glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. No estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios iniquos. Escuchad, mis queridos hermanos, ¿Acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? ¿Vosotros, en cambio, habéis ultrajado al pobre? ¿No son los ricos los que os oprimen e incluso os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís la que, según la Escritura, es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien, pero si establecéis diferencia entre las personas, cometéis pecado, y esa ley os acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él le escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Proclama conmigo la grandeza del Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y por el camino preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les combinó a que no hablaran a nadie acerca de esto y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos, hermanos y hermanas, que el Señor nos conceda la gracia de su Espíritu, para que nosotros seamos dóciles y fieles a su palabra. Para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a descubrir quién es Jesús verdaderamente en nuestras vidas. Que nos conceda su ciencia, su inteligencia, su sabiduría. Él que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, escuchamos en la primera lectura que acabamos de proclamar de la carta del apóstol Santiago, una alerta y una llamada de atención a que nosotros no hagamos exclusión ni aserción de personas. Uno lee una palabra como esta y uno se queda pensando en un mundo, en una sociedad como la nuestra, en un tiempo como el que vivimos, donde realmente la vida humana ha perdido valor. Donde realmente no sabemos dónde está el verdadero sentido de la vida. Y tendemos, como parte de la dinámica social en la que vivimos, a valorar el otro por lo que tiene, por lo que representa. Entonces, la persona en sí, el valor humano de la persona, ha sido asumido por lo material. En un mundo capitalista, en una sociedad económica como esta, entonces, usted es don fulano, doña fulana, si tiene, si representa algo. Incluso, a veces, hasta lo interno de la comunidad eclesial, tenemos esas aserciones. El que colabora mal, el que colabora menos, el que está disponible, el que no está disponible, la que siempre resuelve, el que nunca puede. Y entonces, vamos haciendo como esos pequeños grupos y círculos a lo interno de la comunidad de creyentes. A lo interno de la parroquia también existen esos sectarismos, grupos, divisiones. Voy a decir algo que tal vez me cancelan por eso. También los padres tienen sus anillos y sus círculos particulares. Y entonces, a veces, para usted hablar con el padre, tiene que pasar por fulana primero, que es la que tiene acceso al padre. Y esa es la que le da lo mandado. Y esa es la que le responde en el teléfono. Y bueno, no voy a meterme mucho para esa área. No vaya a hacer cosas que después de esta celebración me llegue la carta de jubilación. Y después, en el evangelio, entonces, pues Jesús sigue insistiendo en lo mismo. El hijo del hombre tiene que ser rechazado. ¿Rechazado por quiénes? Por las autoridades religiosas de su tiempo, los escribas, los fariseos, los que ostentaban el poder religioso del templo. Entonces, rechazan al hijo del hombre. Y en ese mismo contexto, entonces, se dan los famosos anuncios de la pasión. Pedro, que por un lado reconoce a Jesús como el Mesías, y bien no lo reconoce como el Mesías, pues ya se contradice. Al final, creo que es interesante lo que dice Jesús. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces, nosotros también tenemos que preguntarnos de qué está llena nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro mundo interno. ¿Nuestros deseos son los deseos de Dios o son los deseos de un mundo materialista que valora a la persona no por ser persona, por ser ser humano, sino por lo que materialmente puede representar? Pues yo creo que esta palabra de hoy nos hace esa fuerte llamada de atención a que cuidemos nuestra práctica en la vida religiosa. El trato humano a lo interno de la iglesia, de la familia, de la sociedad, y que nosotros aprendamos que el valor real está en la persona y no en los objetos que la persona puede tener o no tener. Que el Señor nos bendiga y nos conceda esa gracia y que al final del Evangelio, pues, que nosotros pensemos siempre según el querer de Dios. Amén. Y con esta intención, con este deseo en el corazón, presentemos al Señor nuestras oraciones, las necesidades de la iglesia, y a cada súplica vamos a responder, en ti confío, Señor. En ti confío, Señor. Para que la iglesia sea la casa común, donde todos los hombres del tercer milenio nos sintamos hermanos y nos amemos sin discriminación, oremos. En ti confío, Señor. Para que el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, y los que sirven a la iglesia, con el ministerio de la predicación, transmistan la convicción de que Jesús es nuestro Salvador, y que nos ama hasta el extremo, oremos al Señor. En ti confío, Señor. Todo esto que estemos expresado de manera pública, unido a la oración, a las necesidades que cada uno de ustedes tienen en el corazón. Se lo pedimos y se lo agradecemos a Jesús, Él que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo Todo el esfuerzo El trabajo y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siente en mi interior Y con el paz Y con el paz Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, que esta oración nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Que por amor creaste al ser humano Y aunque condenado justamente Con tu misericordia los redimiste por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles alaban tu gloria Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades Los cielos, sus virtudes y los santos serafines Te celebran unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre de Dios Bendito es el que viene En el nombre de Dios Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús La honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor Jesús Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Cuando hagan esto, háganlo en conmemoración Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús Bendito eres por siempre, Señor Jesús Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Sus auxiliares, Jesús Benito Faustino Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Aquellos por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tus rostros De misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Agustín Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la enseñanza de Jesús Nos atrevemos a orar diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos y hermanas Hijos e hijas de Dios Todos sin distinción Compartan la paz La paz y el amor Son un don de Jesús La paz y el amor Son un don de Jesús Oh, coldero, coldero, coldero Coldero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh, coldero, coldero, coldero Coldero, coldero, coldero Oh, coldero, coldero, coldero Coldero de Dios Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Hermanas, hermanos Aquí está Jesús El que hoy te pregunta ¿Y quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Llamados Invitados Invitadas A este banquete del Señor Señor, no soy digna De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Vas a dar para sanarme Ch placas Te quedo Te quedo Te quedo Te quedo Ya no eres pan y vino Ahora quieres cuerpo y sangre Vives en mí, Jesús De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierden mis labios Tu gracia va inundando todo Mi corazón Con esa paz que me llena De alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo todo Te tengo a ti Vamos a darle gracias Gracias a nuestro amor eterno A nuestro amor divino A Jesús El que hoy por los labios de Pedro Es confesado como el Cordero de Dios El que se entrega por nosotros El que hoy se sigue entregando por nosotros Y sigue cargando Con nuestras culpas Con nuestras miserias Con nuestras limitaciones Gracias por esta Eucaristía Gracias Gracias Porque nos recuerda en tu palabra Que no debemos rechazar Ni excluir A nadie Por condiciones de diferencias Como diría nuestro Padre San Agustín Que nuestras diferencias no nos dividan Ni nos empobrezcan Que la diferencia del otro Sea una riqueza Para complementarnos Para formar la comunidad Pidamos también Por la salud de todos aquellos Que están enfermos Quebrantados Hospitalizados Aquellos que no tienen Quien les pase la mano Quien les ayude Para que nosotros seamos Esos ángeles solidarios Prestos A socorrer a los demás En las necesidades Pidamos por los encarcelados Por aquellos que están presos De manera injusta Para que un día La justicia de Dios Sea quien les socorre Y les auxilie Por cada uno de ustedes Por esta Eucaristía Y por este día Que tú nos das Gracias Jesús Gracias Señor Oremos Alimentados Alimentados con las delicias Del cielo Te pedimos Señor Que procuremos siempre Aquello que nos asegura La vida verdadera Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Antes de la bendición Vamos a saludar A nuestra madre Y en este saludo A nuestra madre La Virgen María También vamos a encomendar Al ministerio rehén De quien también Somos parte De este ministerio De renovación De los encarcelados Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María de la Alta Gracia Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra Eucaristía Ha terminado Con gozo Con alegría Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Ni Nazareno Ni Nazareno El espíritu del Nazareno Ni Nazareno Ni Nazareno La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Gracias por ver el video.